No te pases Porque si te pasas Mejor, descúbrelo en otros Porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí ¿Qué pasó gente? Bienvenidos aquí a este medio de Esmadre No te pases Así es, hoy vamos a hablarles sobre algo muy interesante Lo que son los albures Y para comenzar tenemos aquí a una invitada Hola ¿No lo habías notado? Obvio, qué bonita Y pues, nuestra compañera Natsari no está aquí porque Pues es un tema muy rebuscado y pues Un poco inocente se pudiera decir Y pues el tema es Albures ¿Qué piensan ustedes de los albures? ¿Como mujeres? Como mujeres ¿Un albur? ¿Qué piensan? La verdad, yo no me sé muchos Y tampoco suelo comprender demasiado lo que son los albures Pero sí he escuchado algunos Como el que ahorita me dijiste El de Rosa Melano ¿Qué onda en cabeza? ¿Y se lo dijo él? Sí, él me dijo eso ¿Te acionaste tus ojos? El de Masticamelox Tomamelox O Chupamelox Sí, ¿verdad? Sí Y tú Pues yo creo que es una manera como Las políticas Más Bueno, entre hombres Es más casual entre hombres Estar Platicando así Estar Tomando las cosas en doble sentido Y todo ese rollo Pero Al menos en lo personal Hablando Un hombre con una mujer En O sea, buriándote Como que hay un momento en el que dices Se le quiere darle la risa Sí 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 Digamos Digamos que se entiende un poco Fuerte Delicante No es como que un poco más personal para los hombres No fuerte Sino que Digamos que Como que siento todo lo que diga Ya poniéndole el albure Se va a entender otra cosa Es que el técnico ante el albure es eso Doble sentido Doble sentido De hecho encuentras un albure en cada cosa En cada cosa Comida ¿Comida? Sí Ahorita hablaremos de estas ¿Cómo andas aquí? ¿Cuál es aquí? El melón El melón Bueno, bueno ¿Quieres hacer una prueba? Una prueba para que la decimos ¿Ok? ¿Segura? Sí Segura Mira Tu me ayuda ¿Qué es redondo Y es una fruta Y está grande Obviamente ¿Qué es redondo Es una fruta Y está grande? ¿El melón? Ah, claro Acertado Acertado Y ¿En qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? ¿En la tierra? Claro ¿Y cómo me llamo yo? Genaro Ahora vi todo eso Todo junto Melón, tierra, genaro ¿Cómo? Melón, tierra, genaro No entendí Repítelo ¿En tu mente? No, ya, por favor ¿Lo viste? Dilo A ver Dilo hasta que lo entiendas Melón, tierra, genaro Ahí no manches Ya, ya, señor Melón, tierra En otras palabras Que te lo entierre ¿Que te lo entierre? ¡Dios! Ya, ya Déjame así ¿Qué le vas a decir? No, es algo así parecido Dejémoslo así ¡Compión, campeón! Entonces, pues La pregunta es Para ti, Fidel Para ti ¿Qué es más duro? La forma de estar La forma de Dejar a una persona aquí Sin que se dé cuenta Es cierto Yo pienso lo mismo Y aparte Siento que Como mexicanos Está muy buen andado En eso Ser mexicano En fluye Por decir malas palabras Por ser guía Aunque esté muy Mal empleado Pero es verdad Pero es verdad Es verdad Todo mexicano Yo no entiendo Los errores Es que es porque Son mujeres Pero Como hombre mexicano No, no, espérate Tú sí los entiendes Puedes que los entiendas No, sea así Una mujer también Puede entenderlos Sí Pero tarda tiempo En entenderlos ¿Por qué? Porque necesita Necesita estar mucho tiempo Con una persona Que sea así Obviamente Tú sabes o no Sabes que Si no eres así De persona Que le toma Todo el doble sentido No lo captas No lo captas Pero es como Que una naturaleza De las mujeres Estar A veces Sí tienen razón Cuando mujeres Decían ¿Qué tiene De interesante Estar chinando A un mismo No tiene Pues nada De interesante Pero si tú Como hombre Estás con tus amigos Si un amigo Te alburea Y tú te quedas callado Pues es así Como que Eres un idiota En otras palabras Pero psicológicamente Es como si nosotros mismos Dijéramos que somos juntos O no Así por el estilo Porque nosotros mismos Nos albureamos Entre nosotros Nuestras partes Íntimas Y pues Eso es lo que Dicen muchos Pero ya en un círculo Ya más adentrado Es muy tonto Que no lo hagas Porque te alburean A ti Y tú no sabes Esa mujer Y pues Es algo ¿Cómo te diré? Eh Raro Si es raro Porque nada más Nosotros Como hombres Comprendemos eso Porque tenemos A fuerzas Que pasar como Es una prueba Como de la vida Que pudiera decir O no Bueno y a todo esto Dile que habla demasiado ¿A mí? Dile Fidel No seas miedoso Y dile en su cara No, no, no Que tenga Cosas para expresar Que no se calle Que no se calle Que no se calle A ver Dime ¿Qué sabes? Güey Nunca lo dejas hablar Le pregunté ¿Qué sabes? Y si me quedo Agarras el tema Y es así como que Genero 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 O sea ¿Qué onda con eso? ¿Tú te burlaste? ¿Tú te burlaste? Nuestra primera Nuestra primera Discusión dentro del programa Es que piensa la Fidel Que yo aquí Es que piensa la Fidel Se burló de mí Porque yo estaba arriba La ratoncita ¿Y qué? Porque la ratoncita ¿Y qué? No sé qué Y ahora Si tú te burlaste Pero no se calla Yo también me tengo que burlar De él Porque no se calla Pues de ella Excel ¡Ay! Atene Atene Eso te pasa por defensora ¡Ja, ja, ja! Fidel Te estoy defendiendo Y me salgo con tus cosas ¡Ja, ja, ja! Como quiera Yo tengo mi dosis Bueno, pero Atene ¿Quién tiene su conversación? Bueno ¿Y ustedes creen Que un mexicano Sepan ¿Ya? ¿A fuerza? ¡Ay! Claro que sí ¿A fuerza? ¿Por qué? A fuerza Tuvimos una salida ¿Y qué nos pasó? No, no, no Que nos dé vergüenza Delante de una mujer A veces Es diferente Es que Ustedes como mujeres Los intimidaron Claro Bueno Ahorita vamos a Cortes comerciales Sale El motus calle Y pues Para que vean Que es de lo que Estamos hablando Porque les aseguro Que no tienen Ni la más idea De qué demonios Hablamos Bueno Nos despedimos Este Este Para un corte Y esto Nos pueden encontrar En Notus Punto com punto mx Ahora O en otro Para que Para que se equivoquen Espera Contacto Arroba Notus Punto com punto mx ¡Eh! ¡Has salido! Por fin Ya la primera Por fin Ya la primera 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 El rumbo a la información Lo defines con tus comentarios Y tus propuestas Porque eres parte de aquí Nosotros te incluimos en ellos Notus Política Mi nombre es Esago González Aquí las sugerencias Las pones tú Porque eres parte de aquí Notus Política Mami Me siento mal ¿Qué te duele? Vamos con un especialista Doctor Valeriano Fuentes López Médico pediatra Octavo piso Conjunto Florida El análisis de la información Marca el rumbo de lo que quieres saber Mi nombre es Sara Garibaldi Porque eres parte de aquí Periódico Notus La gente Estamos aquí de regreso En No te pases Bueno Hoy Tenemos algo especial Una cápsula Vamos a hacer Lo que es preguntarle a la gente Y decirles No te pases con tus albures Y ahora vamos a tener A alguien en especial Una invitada Que les va a preguntar A los demás Una amiga nuestra Que hoy decidimos Que nos acompañara Ajá Denle una cabrosa bienvenida A Geador Hola Yo soy Giovanna Y voy a estar en el programa De ellos No te pases Y ahora si No me pisó el pie En el otro le pisó el pie ¿Qué onda con eso? Bueno Pues sí Vamos a grabar Bueno gente Vamos Pues vamos Mala suerte ¿Qué onda con eso? Ni modo Suerte para la próxima Es que nos dieron cara De secuestradores Ah claro De secuestradores No te pases ¿Puedo hacer una pregunta Para el periódico De Notos ¿Notos? De Italia La pregunta es ¿Qué albures conozco? ¿Hago un buen boludo? Sí Lamentablemente No puede decir albures No puede No puede No puede ¿Aquí es delbures? Dale ¿Delbures? 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 A ver si con aquel ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con México? ¿No puede decir albures? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con México? Eeeeh... Vamos que hay un poco... Si, a ver... Eeeeh... 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 Quien se me va a acabar la fila a la muchacha, no? Jajaja Yo no sirve se muchos pero... No mas son... No importa el que sea Son colorados, son muy fuertes Si, no importa Que sean de esos buenos Eeeeh... Ah, ahí te va uno A ver, a ver, se ve que si sabe Pero esta pelado, eh? Eeeeh... Eeeeh... Espérame, espérame Como la selección mexicana, no? Espere, espere, espere Eeeeh... Ah, si Eeeeh... Eeeeh... Ah, un borrachito que entró a una iglesia Pero eso es cuento, no? No, 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 no Bueno, entró ahí Entró a la iglesia Y este... Y se formó Y luego este... Había una fila grande Y dice... Ah, y se formó, no? Y iba en la fila Y este... Y llega... Este... Donde está el sacerdote Y el sacerdote Le avienta... Ah, dijo el sacerdote Ah, dice... Ah, le dijo el sacristán Ahí viene un pinche borrachito Ah, dice... Vas a ver ahorita En vez de darle la hostia Le voy a dar una pinche pinche al cabo Y... Y... Ya llega, no? Y le avienta la... La pinche pinche Y... Se la pasa Y no se la podía... Pasar, o sea... Mmm... Hasta que pudo pasársela Y ya salió de la iglesia Y luego le dice a una señora Bueno, pues que nos dieron? Y... Y... Pero está pelado, eh? Está bien pelado Y... Dijo el borrachito Pues... Oiga, señor Pues que nos dieron? No me lo podía pasar Y dice... No, pues este... Eh... No, pero... Está pelado, eh? Está bien pelado Dice... Dice... No, este... Este... No, dice... Este... Nos dieron la verga de Cristo Jejeje Ah, dice... Con razón no me la podía pasar Jejeje Eh... Gracias, señor Bueno, gracias, gracias Que onda con eso? Nos encontramos Al hermano de Sammy perdido Que va a ser con eso de... Eso, 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 eso Eso es todo, todo, todo Fidel Ya ve lo que se encuentra uno Aquí por las calles Así es, ahora seguiremos Con otra persona Y vamos buscando A ver si nos encontramos Más celebridades Pues vamos con la señora A ver qué Keo Invitada, por favor Voy a hacer un favor ¿Puedes hacer un favor? ¿Saben unas albures? Algún albur Algún albur No importa Pitoso Que caiga Que usted sepa No importa Que sepa No importa Pobre Qué pregunta Chani No, no sé No sé Que caiga No importa Que sea manchado No importa Se me bloqueó la mente No sé Fíjense Por las muchachas Que vienen aquí No son Están miradas Ni nada de eso No, no Me acuerdo No es ni modo Gracias No, gracias No, gracias Ni modo en esta ocasión No se pudo tampoco Vamos No sé si ustedes sepan albures Un albus No se sabe ninguno Ahora resulta que eres muy santo Algún albures Estamos grabando No te pases Bueno gente Seguimos buscando Veamos Necesitamos a un valiente Necesitamos a un valiente ¿Un valiente? Necesitamos a un valiente Entonces nadie resulta que es mi nombre Sí, porque ahora nadie se sabe Algún valiente sin pelos en la lengua ¿Pelos en la lengua? ¿Pelos en la lengua? ¿Pelos en la lengua? ¿Tú? No ¿Cuántos en la lengua? ¿Cuántos en la lengua? ¿Uno? Siempre me alburean Pero nunca he aprendido eso Awww Qué dulcita Bueno, gracias ¿Qué gracias? ¿Qué gracias? Pues Creo que nos tendremos que ir Sin encontrar a un valiente Bueno, solo encontramos al hermano perdido de Sammy Bueno, ya es algo Algo es algo Algo es algo A menos que ¿Qué? Pues Tenemos que Buscar a ver ¿Qué encontramos? Esperemos encontrar algo de nuevo De esos típicos mexicanos ¿Qué? No 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 People Créanme No quiero salir en eso. No, ven, ven. Salí con los ninis, ni trabajas, ni estudias, entonces... Si cierto que tú eres... Es que si cierto que tú eres poeta, me las compones en una chaqueta y lo que salga, te lo comes. No derrames, ponte corres, te lesbotes, dame la luz. Es con tus pinche trabalenguas. Asentones, no me llevo, puta vida. Contigo no compito, me comes. Las nalgas cuando me las pones. Ya, ya el burreé tantito. Dejame Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico López. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, octavo piso Conjunto Florida. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Tesago González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Bueno, gente, para acabar con esto les tenemos nuestra sección de albures. Así es. Y comenzaremos con un otoyo, Fidel. ¿Cómo no? Claro. ¿Se ve? ¿Vas? ¿Vas? No sé, a ver tú. Empieza. A ver, ¿conoces el rancho Santelomeo? ¿No? Está al lado de San Castiabro. ¿No? ¿No? No, güey. Güey, se hacen cuenta en frente de Santijeringo el chico. O sea, es ahí donde se... Ahí por restaurar fábrica que es el queso balotas. Sí, así. Ahí ya ves que venden el queso balotas, el queso... ¡Ay! El queso... ¡Ay! Sí, ya me acordé. El queso ancho. Sí, eso. Ah, y en frente venden los chiles. No, tú ves que me acordé porque ahí vive Rosame Fierro. No, güey. ¿Sabes quién vive más? Rosame el Cacho. Oh, sí, es cierto. No, no, no. No, y ahí es donde venden las palomas. Sí, güey. Las palomas ticas, las palomas turbas, las paloma mais, las paloma mares. Sí. Ah, son... No, güey, esas son famosas. Claro. Y ahí sabes que se encuentran los pájaros tan increíbles que hay en unas hermosas vidas de la playa. Sí. El pájaro... Ah, no, ¿tú conoces el pájaro que mea las placas? No. No, no sabes cuáles. No, no sabes cuáles. Es el pájaro que mea las placas o el pájaro que tiene suelas de ule, no suelas, es el pájaro con suelas de ule, o el pájaro que me amas, o el pájaro de dos quebesas. ¿Québesas? Sí, el de dos quebesas. La bebida... Ah, de hecho ahí enfrente venden... venden una... ahí en una boutique, venden unas famosas pastillas, bebidas, y demás. Sí, güey. ¿Tú qué? ¿Muerdes chupas o masticas? No, güey. Nada de eso, güey, nada de eso. Nada de eso. A ver, espera. A ver, Gio, ven, listamos tu opinión. Muy bien. ¡Tarán! A ver. A ver. ¿Qué? ¿Tú chupas, mordes o masticas? ¿Yo? ¿Qué cosa? ¿Tú tomas melox, masticas melox o chupas melox? No, yo como melox. ¿Te comes melox? ¡Ay, no! Sí, no pastillas. Pues sí, son pastillas. Oye, de hecho tú conoces la vitamina... no, no, fíjate, me han contado que hay una pastilla muy buena, no sé si la has probado, que se llama el vergon. ¿El vergon? ¿El vergon? ¿El vergon? No sé. Es una vitamina. No. Es una vitamina. ¿Tú sí, verdad? No, claro que no. ¿El vergon? Claro que no. ¿Pero alguien sí? ¿Quién? ¡Ay! Oye, mejor vamos a invitar a mamá Dora. No, 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 no. ¿Esta es? ¿Entra mamá Dora? Espérate, espérate, esa es otra cosa. No, yo quería invitar a la raza. No, no, no. Esa es mamá Dora. No, no, no. No, esa es otra cosa, o sea, esas son las mujeres, esas son las mujeres, fíjate. Las mujeres son Comodora, güey. Comodora. ¿Por qué Comodora? Son planchadoras, recogedoras, ponedoras, mamadoras, chupadoras, y todo lo que termine en Dora. De hecho ahorita que... Exploradora. Ah, claro. Fue, güey. Ahorita hablando de changos tradabananas. Oye, o sea, la otra vez me, me encontré, iba con Fidel y... No manches, Fidel. ¿Qué tú? Se paró en una pizzería y ahí decía, arriba decía, remamadas de chorizo, y este güey se va a comprar dos. ¿Remamadas de chorizo? Sí, o sea... No, güey, no conforme. Ay, tú eres muy orgulloso. No, no, no conforme, se fue a comprar unas empinadas de chorizo. ¿Empinadas de chorizo? Sí. A ver, ¿o qué a ti no te gusta el chorizo en tus tacos? O en su mano. No, en el molino, no. No, no, bueno, te pongo otro aspecto, cuando llueve, ¿te gusta ver gotitas? ¿O vergototas? Ver chiquititas. ¿Te gusta ver chiquititas? No, 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 no. No, no, no. O sea, por eso. Bueno, cuando vas a una tienda, pues, ¿ves galletas o no? ¿Te gusta ver galletas? ¿Ver galletas? Sí. ¿vergallitos? ¿Tú sí, verdad? Sí... No, él no las ve, él las compra que sí, esperen ¿Te gustan vergancitos? ¿vergancitos? ¿o verganzotes? Ay, no, no me gustan los gancitos ¿No te gustan? No me gustan los gancitos, ¿así sí? No, oye, entonces tú no sabes por qué le dicen a la gente que de bebé recién nacido ¿Nadie? De bebé recién nacido Cuando un hombre te dice es que yo no tengo de bebé recién nacido ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que te trata de decir? ¿Qué es lo que te trata de decir? No, que me digas que... Porque lo tiene chiquitito ¡Pues no! Porque lo tiene aquí por acá ¡Ah, claro! De 50 centímetros y de 3 kilos y medio como nacen los bebés Bueno, se acabó esta parte y pues vamos a los saludos ¿Tienes parecidos? Sí Ahora como mucho Ah, sí ¿Cómo quieren hacer los saludos ahora? ¿Otra vez lo hicimos borracho? Bueno, no borracho, sino en tono de borracho ¿En qué tono lo quieren hacer? ¿En qué tono? A ver tú ¿Qué tono lo quieren hacer? En tono... No sé ¿Te gustaría como los que anuncian los periódicos o tal vez cuando anuncian los de que se suben al camión? ¿Cómo lo hacen? ¿Nunca has visto o nunca has oído? A lo mejor sí, pero no me atraso de alto ¡Ay! Esas de que... ¡Linda vista! ¡Súbela en lugares! A ver tu primera A ver, vas No, mejor como lo hacen en... ¿Cómo? No, en los que dicen Y échame uno Y échame otro Y dame tres Porras ¡Ay, Dios! ¡Qué orgulloso! ¿Qué onda con eso? Es cierto Échame uno, échame dos, échame tres ¡Ay, Dios! Ya, ya, háganlo como quieran Bueno, ya me despido Soy Giovanna Negrete Y estamos en... No te pases Pero... Pérate Todavía nos acabas Aranza, falta Mamá No, no, no Aranza Aranza Es para tu mamá ¡Dos! Que no me estés almureando, mira Bueno Tu papá va a ver esto, eh Por eso Por eso Me estés almureándose Bueno, nos despedimos, eh Adiós Esto es... No te pases ¡Adiós! No te pases Lo mostraré Sif Las cuatro Las cuatro Las tres Unas Ve Unas Las cuatro Unas 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 Gracias por ver el video.